Todo está conectado y solo conectado logra funcionar, porque ojos son los tuyos y los míos. Ven y vemos. Respiramos aire del mismo cielo y nos levanta el mismo sol. Estamos unidos porque somos potosinos y sabemos ver personas, ver acuerdos. Vemos y abrazamos lo que tenemos en común. Sabemos que no necesitamos pensar lo mismo para honrarnos y remar juntos, con la misma voluntad y el mismo anhelo hacia un bienestar que todos soñamos al caer la noche bajo la misma luna. Trabajamos de la mano, nos buscamos y nos encontramos para resolver lo pendiente, reactivar, crecer, producir, exportar, acercar lo lejano, abrir las puertas de la naturaleza, volvernos el hogar más cálido, ser de magia, de artesanía, de sabiduría y de tierra fresca que respire energía. Y convertida en agua, llega a cada región de un territorio que atesora ideas, sonidos, sueños, días, vivencias, jornadas. Gente que trabaja, que inicia su propio camino, que aprende, que sabe estar bien porque no está sola, porque cuida del otro y sabe verse en él, buscarse en él, comprender su esfuerzo y reencontrarse con cada corazón que hace latir el propio. Somos tan diferentes que precisamente eso lo tenemos en común. Desde ahí miramos en todas las direcciones y avanzamos en todos los terrenos. Prosperamos y nos levantamos al caer, unidos, formando y transformando pensamientos que se vuelven palabra, texto, plan y acción colectiva, para hacer florecer el centro de una nación repleta de luz y de voluntad. Porque unidad es entender que solo conectado es como todo logra funcionar y celebrar que solos llegamos más rápido, pero acompañados llegamos más lejos. ¡Suscríbete al canal! Unidos avanzamos Cuarto informe de gobierno